Televisa presenta No tiene piedad el viento en tu contra No puedes volar con tus alas rotas Qué triste ser buena y que no valga la pena La soledad te seguirá sin descansar Tienes la maldición de no encontrar Quien amar llevas escondidas Abiertas tus heridas Y sentirás que el dolor no sanará Sobre tu espalda irá el peso por querer soñar Hablas con tu vida Por ser la mal querida ¿Qué hacía? Esteban ¿Es cierto que regresaste con Ulises? ¿Qué te pasa? Me está lastimando Dime la verdad Sí, Esteban ¿Y volviste con Ulises porque lo amas? ¿O porque quieres huir de lo que sientes por mí? Dime la verdad ¿Tú estás huyendo de lo que sientes? ¿Estás loco? ¡Déjame! Tienes que volver con mi mamá ¿Qué crees? ¿Que no me angustia que tu mamá está mal? Pero ahora que me fui de la hacienda Me di cuenta que no puedo estar sin ti, Acacia No, Esteban, déjame en paz Solamente contéstame ¿Qué sientes por mí? Esteban solo me buscó para decirme lo de mi hija No quería hablar de nosotros Pero señora, no se ponga así Eso no significa que no la quiera Lo que pasa es que está tan preocupado como usted por ella Eso me dijo Pero me dolió tanto Yo soy una tonta Y fui una tonta Me había hecho ilusiones Pensé que quería que nos reconciliáramos Señora, recuerde Él le pidió un tiempo ¿De verdad piensas? Sí, es normal Que el patrón se preocupe por lo que está haciendo la niña Es como una hija para él Sí, yo lo sé Pero me sentí tan avergonzada Tan estúpida Señora, por favor, cálmese Cálmese por usted Y por su bebecito Ni siquiera pude decirle que vamos a tener un hijo No siento nada por mí Eso no es cierto Es la verdad Y ahora ya la sabes Con estupidez haber correspondido a ese beso Y lo mismo debe de ser para ti Porque además no puede haber nada entre nosotros Acacia, Acacia Yo veo en tus ojos que sientes lo mismo por mí Lo único que voy a sentir por ti es rabia y desprecio Si sigues con esto Ya déjame en paz, yo amo Ulises Tú no puedes regresar con ese infeliz ¡Basta, Esteban! ¿Qué chico significa esto? Pues si quieres tratar a Andrés allá tú Pero no te tienes que alejar de papá Es lo que intento Pero cada vez que nos vemos Terminamos discutiendo Pero no por su culpa La que armó todo esto fue mamá Yo digo que mi papá tiene razón ¿Por qué no te arreglas con él y regresas a la casa? No No, 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 no No, no puedo Pues cuidado porque de algo tienes que vivir En lo que vendes tus cuadros, hermano El sábado voy a ir al mercado de arte A vender los que tengo Aunque me paguen poco Cualquier cosa que necesites, cuentas conmigo No, me voy porque quiero ver Acacia Ya sabes que volvió con Ulises ¿Qué te pasa? La estabas lastimando ¿Qué demonios haces tú aquí? Ese es asunto mío Mira, ya arruinaste mi relación con Cristina Pero con Acacia no te vas a ver Lo hago Porque así no se trata una dama Ya, ya, Héctor Por favor, estoy bien No te preocupes Estábamos discutiendo por Ulises Y no hemos terminado de hablar Así que vámonos No, Esteban Esta es mi decisión Y no la voy a cambiar Estás cometiendo un grave error Y no voy a dejar que ese tipo te arrastre con él Después de lo que me dijiste No quiero que vuelvas a buscarme nunca ¿A qué regresó con Ulises? Hermano, no puede ser Yo he estado a su lado La quiero desde que éramos niños Manuel, tú sabes que para mí Siempre vas a ser mi hermano Por eso es mi obligación Decirte que tú solo Te estabas haciendo el tonto Siempre has sabido Que ella ama a Ulises Es que cuando uno está ese tipo Todo va tan bien entre nosotros Y el tipo le echó un choro Que parece víctima Mira, la verdad es que yo también hablé con él Y siento que no está mintiendo ¿Lo fuiste a ver? Ulises es mi amigo Y siempre se portó bien conmigo Yo creo que al menos Tenía que escucharlo Y en serio Siento que está diciendo la verdad ¿Dices que me sigues queriendo como hermano? ¿Y te vas a ver ese tipo? Estás mal, ¿eh? Oye ¡Manuel! Acacia, por favor Aún tenemos mucho que hablar Yo ya te dije lo que quería saber Está bien Me voy Pero piensa en lo que hablamos ¿Estás bien? Sí, no, no te preocupes ¿Qué te estaba diciendo? Nada Me tengo que ir Espera Quiero contarte que mandé a investigar a Nuria y a Ulises Ulises me parece un buen muchacho En cambio, Nuria no es la primera vez que lo buscan por fraude Te dije que no hicieras nada Por mi mamá Ya bastante tiene con lo de Esteban Entonces Yo prefiero estar lejos de ti Sí, y así será Si no quieres verme, lo entiendo Pero hablé con Ulises Y la verdad Me dio muy buena impresión Conozco bien a las personas Y a él le creo ¿En serio? Sí, tanto como tú Por eso ya mandé a buscar al maestro de obras Hernán y a Itzel Gracias Aunque ya apareció Nuria Y Ulises está seguro que con eso se va a aclarar todo Bueno, de todas maneras déjame ayudar Por él Y porque lo quieres Ay, no sabes cómo quisiera que las cosas fueran como antes Que Ulises desapareciera Tranquila, casi Mira, hija Uno no puede regresar a lo que te fue Tienes que ver hacia adelante Vas a tener un bonito futuro con Ulises En cuanto le mostremos su docencia Bueno, pues ya estuvo bien de descanso Ya me voy a levantar No, tranquilo, viejo Tienes que terminar de reponerte No, no, no Ya estoy muy bien Tengo que hablar con Acacia Voy a verla Salió Y prefiero que estés totalmente recuperado Antes de hablar con ella Sí, pero mira Helenita, yo no puedo dejar que ella vuelva a acercarse a Ulises Acuérdate cuando me dijiste que Acacia ya no vivía con nosotros Y debíamos dejar que Cristi y ella arreglaran sus asuntos sin meternos Sí, 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 está bien Pero esto es serio Mi responsabilidad es apoyar a mi hija ahora que Esteban no está Sí, viejo, pero hagámoslo con calma Además va a venir el doctor Vivanco a revisarte Así que de aquí no te me mueves Ah, sí, aquí no te mueves ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a amarrar o qué? No, te voy a llenar de besos y cariñitos hasta que llegue Ah, no, pues así, sí Sí, sí La verdad me sorprende tu actitud, Héctor Eres muy buena persona Solamente espero que seas sincero y no uses esto para acercarte a mi mamá Ya te dije que ella no se va a enterar Esto es entre Ulises tú y yo Gracias Y también por oírme Y sobre todo por creer en Ulises Que mi mamá está furiosa con mi decisión de seguir a su lado Ser padre no es fácil, ¿sabes? Por querer lo mejor para los hijos uno a uno Pues a veces dice cosas sin pensar Comprende que tu mamá solamente te quiere proteger Porque aunque haya sido sin querer, Ulises te lastimó Pero si se comprueba su inocencia, Cristina te va a apoyar como siempre Eso quisiera porque no me gusta estar peleada con mi mamá Habla con ella Pero tranquilamente Explícale tu punto de vista Tu mamá es muy inteligente Es muy sensible Estoy absolutamente seguro que te va a entender Pero ¿cómo que tu hija volvió con ese muchacho? No lo puedo creer Esteban hizo bien en llamarte Porque ustedes se tienen que poner de acuerdo Para alejarla de ese tipejo Ulises Yo voy a hablar con mi hija Pero no me voy a meter en lo que Esteban y ella hablen No puedo Pues quién sabe, comadre Porque el futuro de tu hija está de por medio Tú piensa ¿Qué le espera al lado de ese delincuente? Claro que estoy angustiada Pero aún así Si Esteban y yo estamos separados Pero, mira, lo que sea de cada quien Esteban fue un segundo padre para tu hija ¿Tiene derecho a opinar? A ver contigo, ¿cómo van a manejar esto? Mira Si decidimos separarnos, es mejor hacerlo por completo No te entiendo Yo pensé que querías volver con él ¿Y si eso no sucede? Es mejor que yo trate de arreglar las cosas sola con mi hija Pero, comadre, mira Es que yo pienso Ya no insistas No es necesario que lo vea Porque yo sé que Esteban siempre va a buscar lo mejor para mi hija Aunque a veces no coincidamos en la manera de hacer las cosas Pues yo no sé Porque algo tienes que hacer, comadre Tú viste como Manuel y Acacia ya se estaban acercando de nuevo Sí Ya habían recuperado su amistad Bueno, ya veremos qué pasa Ahora tú cuéntame ¿Cómo estás? Comadre, yo vine a pedirte que me ayudaras con Germán Porque no quiere entender lo que pasó Norberto le ha llenado la cabeza de cosas Ay, comadre, es que ya no sé qué hacer Hola, Katia Hola Te traje los expedientes de Ulises Torres y Nuria Vázquez Te los prepararon los abogados Gracias, los reviso más tarde Aunque con el resumen que me hiciste fue suficiente Para compensarme de que debo apoyarse, muchacho ¿Quieres que me quede en el soto? Eh, no No, no creo que sea necesario Mejor ve a San Jacinto y te aviso si necesito algo, ¿sí? Gracias Buenas tardes, señorita La llave del cuarto 528, ¿sí? Por favor ¿Qué demonios haces tú en el soto? ¿Viniste a insistirle a Cristina? No Estoy aquí por otros asuntos Pero qué bueno que nos vemos porque tenemos que hablar de Cristina Te aclaré que fui yo quien le confesó su amor Y ella me puso un alto Así es que si siguen separados me imagino que es por algo más Ese no es asunto tuyo Lo es porque amo a Cristina Eres un infeliz desgraciado Si tú vuelves con ella Yo me voy a apartar para siempre Y ninguno de los dos volverá a saber Tú no eres quien para decirme qué tengo que hacer conmigo Me haría a un lado por la felicidad de Cristina Pero si tú no vuelves con ella Yo voy a luchar con todo por su amor Claro que voy a hablar con Germán para que ustedes se reconcilien Pero entiende que necesita un tiempo para asimilarlo todo Pero yo soy su madre Yo lo quiero Y por un error que cometí no puede olvidar todo el cariño que le he dado siempre A ver, tranquilízate Germán es sensato Cuando se le pase el coraje te va a buscar Ya ves que aceptó tratar de nuevo a Andrés Pues eso me alegra mucho Por eso me interesa Recuperar aún más la relación que tenía con mi hijo Porque así voy a enfrentar a Norberto Que se ha portado pésimamente conmigo Siguen mal las cosas entre ustedes Cómo no Me tiene encerrada todo el día Ahorita con trabajos me pude escapar Le pedí ayuda a la sirvienta, imagínate Yo estoy decidida a divorciarme Y ya lo pensaste bien, comadre Pues es que no puedo seguir aguantando las humillaciones Las groserías de Norberto No pensé que las cosas estuvieran tan mal Pero tienes razón Ninguna mujer tiene por qué aguantar ese tipo de trato Así es Yo ya me convencí que es mejor estar sola Es mejor estar sola que en una relación Donde nada más nos estamos haciendo daño Entonces tienes todo mi apoyo Para cuando decidas hacerlo Gracias, comadre Muchas gracias Ya me voy Ya me voy porque si Norberto descubre que no estoy en la finca Me mata Por más que hagas, no vas a lograr nada Porque Cristina a quien quieres, a mí No te quiso antes No te quiere ahora Así por qué mejor no te largas del soto Y no dejas a todos en paz No me voy a ir Ahora tengo un asunto aquí Y voy a pasar una temporada en el pueblo Hasta que se solucione Haz lo que quieras Mientras no te metas con mi mujer Ni tampoco con Alcacia Bien Pues si veo que estás molestando de nuevo A la niña lo haré Mientras Acacia lo permita Voy a seguir cerca de ella Si me entiendes Con permiso Con permiso Con permiso Andrés Qué bueno que te veo Tenemos que hablar Rosa, avísale al señor Juan Carlos que ya llegó el doctor Con permiso, doctor No sabes lo feliz que me hace Que ya hacen bien las cosas entre Germán y tú Me costó mucho trabajo Pero logré convencerlo de que te viera Es una pena Que este acercamiento se dio ahora que mi hijo ya es un hombre Cuando pude haber sido yo el que lo criara y lo disfrutara desde pequeño No sabes cómo me arrepiento de no haber enfrentado a mis padres Pero tienes Tienes que entenderme A ver, Juliana Tu ambición llegó tan lejos Que no solamente me abandonaste y te fuiste con otro Me negaste el derecho de ver a mi hijo No quiero saber nada más de ti Si vienes a ver a Acacia no está Pero tienes que saber que... ¿Qué? ¿Me vas a decir que ya volvió con Ulises? Ya lo sé No te lo digo en mala onda, Manuel Solo para que veas lo que se siente Ella estuvo jugando contigo igual que tú conmigo Yo no estuve jugando, Luisa Yo siempre te dije la verdad Yo jamás te quise lastimar Así como también creo que Acacia no volvió con Ulises para lastimarme Pero si no lo entiendes es tu problema Espérate ¿De verdad no quisiste lastimarme? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que te importo? Mucho Tú sabes que te quiero mucho, Luisa Y si te sirve de consuelo, pues estoy sufriendo por Acacia ¿Igual o peor de lo que tú has sufrido por mí? Manuel Yo no quiero que estés mal ¿Cómo voy a querer eso si te amo? Juan Carlos me está esperando, así que con permiso Andrés Andrés, perdóname, ¿sí? Estoy arrepentida Pues lástima Porque ya es demasiado tarde Es que no sabes cuánto te extrañé todos estos años Yo lo único que quería era que estuvieras bien Mira Por favor no me guardes rencor Y por nuestro hijo tratemos de llevarnos bien ¿Pero de qué hablas? Si nuestro hijo no es un niñito de cinco años, es un hombre ¿Por qué usas ese pretexto para vernos? No es necesario Pero es que eso le haría bien a Germán Yo lo sé, lo conozco bien Y... Pues si ya no andas con Carmen Nada impide que nos tratemos A ver Por eso, por eso ahora te detesto más Porque de alguna manera tú eres la culpable de mi rompimiento con ella Yo sé que Carmen llama y va a reaccionar Bueno, Cristina, Juan Carlos ya está mejor Así que puedes estar tranquila Gracias Te agradezco por ayudarme a hablar con mi hijo En verdad lo quiero mucho Y espero estar cada día más cerca de Germán ¿Se puso mal otra vez mi abuelo? No, 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 no te asustes, ya está bien Solo pasé a revisarlo Bueno, las dejo, buenas noches Gracias Adiós, Acacia Adiós Pero quisiera que platicáramos con calma Yo no quiero que te enojes, ma No puedo estar bien Estoy preocupada por ti Por tu futuro Hija Te amo Y no quiero que sufras Me parte el corazón pensar que tomes una mala decisión Que te haga derramar muchas lágrimas Ya, mamá, no te preocupes No te pongas triste, por favor Perdóname Estoy muy sensible porque Hoy no fue un buen día ¿Pasó algo más? Esteban me dijo que quería verme ¿Y lo viste? Sí Yo fui a verlo muy animada Porque tenía la esperanza de que nos reconciliáramos Pero Él solo quería hablar de ti No, 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 no Esteban está muy preocupado por lo de Ulises Sí, lo sé Mal lo encontré Discutimos por eso Yo entiendo su preocupación de padre Pero Me sentí muy mal Desplazada Al saber que no pensaba hablar sobre nosotros Mi mamá, perdóname Yo no quiero que tengan más problemas con Esteban por mi culpa Te lo juro Le dije que de ahora en adelante Lo que desee contigo Lo vea directamente contigo Es mejor así, hija Porque además yo sé que él siempre va a estar buscando lo mejor para ti Y tanto Esteban como yo Sabemos que Ulises no te conviene Ulises sabe que todo está en su contra Pero te juro que es inocente y lo va a demostrar Hija Hay mentiras que pueden ser creíbles Pero la verdad es que ese muchacho faltó a la ley Se va a enfrentar a la justicia Y si espera que a través de ti nosotros lo ayudemos para que salga libre Está muy equivocado No mamá, no es eso lo que él busca Tú eres muy joven y confiada Pero yo sí sé... Mamá, es en serio Yo sé que Ulises es inocente y no va a pedir ni tu ayuda ni la de Esteban Es que no solamente se trata del asunto legal Él te fue infiel Se largó con Nuria No mamá, eso tampoco es cierto Por eso volví con él Mamá, por favor, ya no discutamos Hija, ya otras veces has creído en él Y luego te decepcionas horrible Y sufres mucho Mira mamá, dame la oportunidad Y yo te juro que si Ulises resulta culpable Me alejo de él para siempre Te lo juro